La verdad que es una inmensa alegría ver a todos los integrantes de esta gran organización que es Libres del Sur, extendida a lo largo y a lo ancho de la provincia, que podamos hoy, Patricia Lescano, en carácter de candidata a intendenta de la Ciudad de Resistencia, y en el caso particular mío, candidato a gobernador de Libres del Sur, poder acompañar a estos 27 candidatos y candidatas candidatas a intendentes de las localidades de toda la provincia, en esto que para nosotros es algo muy importante. Para Libres del Sur significa, yo creo que es un hecho de importancia en todo sentido de la palabra, no solo política, sino también desde el punto de vista de la organización. ¿Cuáles son los objetivos principales de estar en esta candidatura? Mira, fundamentalmente establecer prioridades, yo quiero ser gobernador de la provincia del Chaco para establecer prioridades, la alimentación de los niños, el mejoramiento de la atención de la salud en los hospitales públicos de nuestra población, más de la mitad de la población del Chaco no tiene obra social y va a los hospitales, los centros de salud, y hay muchas carencias. Necesitamos fundamentalmente que el político sirva a la gente, que la política sea un servicio a la comunidad. Patricia Lescano, bueno, candidata a intendenta de la ciudad. Estoy muy agradecida y muy contenta, y por supuesto que es un orgullo para mí que los compañeros hayan decidido que yo sea candidata y que represente a Libres del Sur en la ciudad de resistencia. Es un compromiso muy grande con el ciudadano, con la ciudadana, sobre todo de resistencia, que nos vamos a comprometer, como lo venimos haciendo desde siempre, al servicio de la comunidad. Y bueno, hoy en este lugar que me toca representar, por supuesto que vamos a afianzar muchísimo más nuestra tarea. ¿Cuál es el objetivo principal en tu candidatura? Bien, nosotros desde mi candidatura vamos a reflejar las necesidades, sobre todo, y las distintas problemáticas que fuimos recorriendo, charlando, visitando, dialogando con los vecinos y las vecinas de esta hermosa ciudad de resistencia. Y bueno, queremos dar unas respuestas a esas problemáticas que lamentablemente preocupan y mucho a los resistencianos.